¡Ya como ven! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué lindo, eh! ¡Guau! ¿No hay un potro suelto por ahí? No, son incondicionales. Estas te siguen a todas partes. A todas partes. Y aprobaron los chupines, me parece. ¿Cómo, cómo, Carlos? Es incómodo, ¿no? ¿Cómo que incómodo? Sí, sí, querés ir al baño. Vos chupín y yo pantalón de hombre. Bueno, pero abajo veo que hay un tanguín que si me permite es de Victoria. ¡Ah, un animal print! ¿No le gustas vos? ¿Le gustan los chupines? ¿Qué? Vamos a ver una cosa. ¿Qué te...? Sí, decimos. Ay, me entendí que estás en Pajares. ¿Y qué querías vos? Dice que estabas solo. Vení que acá tenemos mejor luz. ¿Por qué hace puchero? ¿Por qué va por los... ¿Por qué me hacen puchero? Yo no sé lo que es. Yo voy por todos los programas tratando de levantar los conductores. ¿Pero qué está buscando un novio? ¿Está buscando un novio? Cariño, no sé si un novio. Está buscando cariño. Afec. Mirá qué lindo. A mí me dijeron que sos de buen comer. ¿Será eso lo que está generando que los tipos se espantan? Porque vos pedís demasiada comida. Daste mucha plata en los restaurantes. No, hasta ahora nunca me invito a cenar ninguna. Si te llevamos un sushi, ¿cuántas piezas? ¿72 para arrancar? No, 20 por lo menos. ¿20 para arrancar? ¿Pero te gusta un delfín con un poco de arroz, mi amor? Y unas giosas de entrada. ¿Unas qué? Giosas. ¿Qué serían giosas en Buenos Aires? Unas empanaditas de cerdo con cebollita de verde. Mamite, con eso de... Pero también le entro a la milanesa con papa. No es que me hagan... Mira vos, está como una de entrarle algo, digamos. Un presupuesto. ¿Perdón? No, un queso y dulce también. Bueno, ¿cómo he ido con cara de levantar un conductor? Pero además de conductor tengo un panelista joven y muy apuesto. Tengo un panelista como Carlos. Es juventud y experiencia. Sí, apuesto también. Y si le gusta la buena chica también. No, las chicas te van a acosar a vos. ¿En serio? ¿Vos decís que con los chupines garpa? Sí. Véala. Hagamos una cosa. Es un chiquitín cortín solo para ir a comprar unas cositas para que esté todo armadito. Y a la vuelta tenemos todo, ¿o no? Todo. O sea, vos viniste en busca de qué? ¿De cariño? Sí. Te la vamos a dar. Del toro. ¿Cómo? No, no. Le vamos a dar cariño. Cortecito y a la vuelta le damos a Coqui. ¿Te parece bien? Le damos cariño, claro. Dale.